¿Qué habría sucedido si el planteamiento de Edward Teller en relación al cálculo hubiera resultado veraz? Imaginémonos un escenario en el cual la detonación de una bomba atómica hubiera desencadenado una reacción en cadena de tal magnitud que la atmósfera misma hubiera corrido el riesgo de erradicar toda forma de vida en la Tierra. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si el cálculo casi nulo hubiera resultado positivo? Yo me imagino un mundo post-apocalíptico muy similar al de Fallout 4. En la historia de Fallout 4 el mundo ha sido devastado por una gran guerra nuclear a gran escala. Las bombas atómicas son la causa principal de esta devastación y en el juego explora las consecuencias catastróficas de este evento. En el trasfondo de Fallout 4 se presenta una historia alternativa en el que la tecnología y la cultura de los años 50 avanzaron hasta un punto en el que la guerra fría se intensificó y culminó en una guerra nuclear total entre los Estados Unidos y China. La detonación de las bombas atómicas resultó la aniquilación de las ciudades enteras y la creación de un paisaje post-apocalíptico marcado por la radiación, la decadencia y la lucha por la supervivencia. Las bombas atómicas y la radiación tienen un impacto directo en el juego ya que afectan la geografía, la arquitectura, la flora y la fauna del mundo de Fallout 4. Los refugios subterráneos llamados refugios o bauls se construyeron para proteger a algunos ciudadanos de los efectos de las bombas, aunque muchos de ellos tenían propósitos oscuros y experimentales. En Fallout 4, las bombas atómicas son fundamentales para la creación del mundo y la narrativa del juego, explorando los horrores de una guerra nuclear y cómo la humanidad intenta sobrevivir para construir en su resaca. Una guerra nuclear a gran escala tendría efectos devastadores en la tierra y en la vida en general. Algunas de las consecuencias que podrían surgir en un escenario post-apocalíptico de guerra nuclear serían Destrucción masiva de ciudades y estructuras La detonación nuclear destruiría ciudades, infraestructuras y edificios a gran escala, dejando vastas áreas inhabitables y en ruinas. Pérdida de vidas humanas Millones de personas perderían la vida en las explosiones iniciales y en las secuelas, ya sea por radiación, el fuego, el colapso de estructuras o por falta de recursos. La radiación ionizante liberada por las explosiones nucleares contamina vastas áreas. Los niveles peligrosos de radiación podrían persistir durante años o incluso décadas, causando enfermedades graves y muertes a largo plazo. La liberación de partículas y hollín en la atmósfera podría bloquear la luz solar y enfriar el clima global. Esto resultaría una disminución de las temperaturas, lo que afectaría la agricultura y los ecosistemas. La contaminación de destrucción de cultivos, la perturbación de las cadenas de los suministros alimentarios y el clima frío y derivado del invierno nuclear podría llevar una grave escasez de alimentos y hambruna. Contaminación del agua y suelo Las explosiones nucleares y la caída de partículas radioactivas contaminarían el cuerpo de aguas y suelos, afectando tanto la salud humana como la supervivencia de la vida silvestre. Colaxio económico La destrucción de infraestructuras, la pérdida de recursos y la inrupción del comercio global llevarían a un colaxio económico social generalizado. Las personas desplazadas por la guerra nuclear buscarían refugio en áreas más seguras, lo que podría generar conflictos adicionales y tensión por recursos limitados. Desaparición de ecosistemas Muchos ecosistemas y especies enfrentarían una extinción masiva debido a la contaminación de radiación. Impacto en la salud mental La guerra nuclear tendría un profundo impacto en la salud mental de las personas que sobreviven, debido a las pérdidas de seres queridos, el trauma y las condiciones de vida extremadamente difíciles. Desarrollo de enfermedades La contaminación de radiación, falta de higiene y recursos limitados podría llevar a la propagación de enfermedades infecciosas. Escasez de recursos básicos La guerra nuclear impediría la producción y distribución de electricidad, agua potable y medicamentos y otros recursos esenciales. Una guerra nuclear tendría consecuencias devastadoras para la tierra y la vida en ella. Sería un evento catastrófico con impactos a largo plazo en la civilización humana y en los ecosistemas del planeta. Es importante recordar que la prevención de una guerra nuclear y el fomento de la paz son esenciales para evitar este tipo de escenarios post-apocalípticos.